...y este es para toda la gente del túnel, de todos los túneles de Nicaragua y esto se llama Soy Tuleño, ya saben cómo se baila, esto es de nuevo Soy Costa, Azul y Peor de la Tulea Mi nombre es Lomas Amuso, nacido en Río San Juan y como yo soy de Tule, Tomás Acuso Tuleño lo digo con mucha otra, al que alguno no me cree y a aquellos que me abuchean, les digo yo soy tuleño para todos hay un buenito y a ti les recuerdo igual para los que no es tu idea, les digo yo soy tuleño para los que me farsantean, les digo yo soy tuleño a los que juegan de fresa, les digo yo soy tuleño a los que se sienten dioses, les digo yo soy tuleño si les toco con muchachas, les digo yo soy tuleño todos los que son coseros, también se sienten tuleños soy tuleño, soy tuleño, soy de Tule, soy tuleño todos los que yo soy tuleño soy tuleño, soy de Tule, soy tuleño para todos yo soy tuleño para los que me farsantean, les digo yo soy tuleño para los que me farsantean, les digo yo soy tuleño a los que juegan de fresa, les digo yo soy tuleño a los que se sienten dioses, les digo yo soy tuleño si me toco con muchachas, les digo yo soy tuleño los que se sienten dioses, también se sienten dioses, les digo yo soy tuleño soy de Tule, soy tuleño, con muchachas, les digo yo soy tuleño soy de Tule, soy de Tule, soy tuleño para todos yo soy tuleño para la gente la gente de León se nos está preguntando que si ¿cómo estamos en León? el día de mañana estamos en